Todavía faltan 11 meses para que se estrene Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, y con el paso del tiempo las expectativas crecen cada vez más. Hace pocos días, los actores terminaron de grabar sus escenas, y hoy, la producción decidió distribuir nuevas imágenes del film. La película, que debutará en la pantalla grande en el mes de noviembre, pertenece al universo de Harry Potter y está basada en la vida del autor del libro Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, lectura obligatoria para los alumnos de Hogwarts. La segunda entrega de esta nueva saga, protagonizada por el actor Eddie Redmayne, transcurre en 1927, en París, unos meses después de la primera película. Después de haber sido capturado por el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América, el villano Grindelwald, Johnny Depp, ha hecho un escape dramático y se ha encargado de reunir seguidores para su causa, elevar a los magos sobre los seres no mágicos. El único capaz de detenerlo es su antiguo mejor amigo, Albus Dumbledore, Hugh de Lau, que recluta al joven Neutz Kamander, Eddie Redmayne, para que lo ayude en la difícil tarea de traer paz al mundo mágico, que cada vez está más dividido. La película no sólo tiene un elenco de grandes figuras, sino que también mostrará en la pantalla grandes personajes conocidos por todos aquellos que han seguido de cerca el mundo de Harry Potter. Hugh de Lau fue elegido para personificar al director de Hogwarts en su juventud, el actor se pondrá en la piel de uno de los hombres más queridos y respetados del mundo mágico, Albus Dumbledore. Por otro lado, Johnny Depp volverá a ser Grindelwald. Otro conocido que podremos ver en pantalla, será Nicolas Flamel, el creador de la piedra filosofal, protagonista del primer libro de Harry Potter. Este será interpretado por Brontis Jodorowsky. También conoceremos al hermano de Neut, Teseus, Callum Turner, quien está comprometido con Lethal Estrange, Zoe Kravitz, mujer que comparte el mismo apellido que una de las malvadas más odiadas de la saga, Pelliatrix Lestrange, aunque todavía no se sabe qué relación tienen. El director del film, David Yates, le contó al sitio Entertainment Weekly que la secuela tendrá una interesante mezcla de acción, romance y drama. La primera entrega tenía mucho capricho incorporado, los personajes se veían como niños en cuerpos de adultos. En esta película hay más matices y detalles. Tiene un poco de romanticismo, pero es un thriller. Es una interesante combinación de géneros que no se suelen ver juntos, creo que la gente se sorprenderá. Si bien Redmine prefiere mantener el silencio y no adelantar nada sobre lo que se verá en el cine, el actor dejó entrever que no será una trama dulce y relajada. Terminamos de grabar hace poco, así que ya empezarán a ver adelantos. Lo que sí puedo decir es que se vuelve bastante más oscura, le contó a la BBC. Las películas de Harry Potter transcurren todas en Inglaterra, sin embargo la primera entrega de animales fantásticos. Tiene lugar en Estados Unidos. Es por eso que J.K. Rowling, que escribió los guiones, tuvo que crear un mundo mágico norteamericano, con sus características culturales propias incluyendo una escuela de magia similar a Hogwarts, llamada Irbermorny, y la versión local del Ministerio de Magia, el Congreso Mágico de los Estados Unidos de América. Poco de esto se verá en el nuevo film, ya que el mismo transcurre en Francia. Casi todo pasa en París, lo que nos permitirá conocer otra cultura del mundo mágico creado por Rowling. Ya estuvimos en París, en Londres y en Nueva York, el mundo se está expandiendo, dijo el productor David Eymann.